Este episodio llega a través de Coco My House Media. ¡Suelta la videotape! Un día de esto voy a dar una pata a la mesa. Verga, no, me ha dado una pata a mí. Cada vez me peinan. Y que... Y el sangrero... Hola, mi amor. Maldito el col. Yo le iba a decir verde tormento. Siempre le cambia la canción. Este episodio es patrocinado por Hey There Pretty. El cabello de tus sueños con productos sustentables. Y gracias a todos ustedes que nos apoyan mes a mes por patreon.com slash entre noticias y copas. ¡Pero buena, 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 buena! ¡Hola, bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de... ¡Me duele el oído entre noticias y copas! ¡Oh, my God! ¡Suelo, solio! Con ustedes, el Coco Mike. Ok, me autopresento la Dulcimar. ¿Qué está pasando hoy? ¡Ay, muchachos! Bueno, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio. Como siempre, por favor, no se olviden de visitar nuestras redes sociales. Como ya saben, nos pueden ver a la Dulcimar como a mí en el Instagram, en arroba la Dulcimar. Y obviamente a su fiel servidor, arroba el Coco Mike. Muy bien, y no se olviden, por supuesto, a visitar la casa en el Instagram del monopolio del señor Zuckerberg de Entre Noticias y Copas. Aparte, está llegando de paracaídas esta locura. Por favor, no te olvides de suscribirte al canal en YouTube, a la casa que produce toda esta locura en la cual nos encontramos, que es de Coco Mike House Media, simplemente sabes suscribirte, la de la campanita y todo lo demás que tú deseas hacer. Michael, ¿y cómo nos pueden escuchar? Y si tú estás limpiando, fregando, lavando, tirando en el carro. Me parecería muy extraño si estás tirando y me quieres escuchar a mí o a la Dulcimar, pero bueno, hay gente que tiene fetiches. Para todo hay. Lo puedes hacer a través de, obviamente, la experiencia auditiva, lo puedes realizar a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y toda mierda que termine en podcast. Por último, Dulcimar, ¿qué quieres mencionar al respecto? Bueno, por supuesto, hay que mencionar que puedes pertenecer al Coquitos Patreon. Con la membresía de 3 dólares podrás ser el coquito de oro del mes, como tenemos por segundo mes consecutivo. A nuestro señor, Jonás. Y también entre los coquitos honorarios, tenemos a la sexy, a la divina, a la mejor, a la más cool de las cool de las chicas. A la mami rookie. La señorita, la, bueno, señora, perdón. La señora, por favor. La pomalaca 16. Eso, muchas gracias. Esa es mi comadre ya. Ya, yo veo los textos que se mandan y es como que yo me hice como si no la vida. Y fue un éxito su curso que hizo el primero de noviembre, que le fue muy, muy, muy bien. Excelente, eso me parece excelente. Y bueno, para entrar... Y por último, Jamal, ¿cómo te vas a olvidar? Por favor. Coquitos, que siempre nos acompañen cada semana. Por favor, quédense pendientes que al final del episodio... Los vamos a mencionar. Los vamos a mencionar. Mira, y antes de entrar en materia con las noticias, quiero adelantarles de qué va a ir el tema de hoy. De qué se va a hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca, mira, eso de acabar con el hambre en el mundo. Y será que eso es posible? ¿Qué hay detrás del tweet y el toma y dame que surgió con Elon Musk? Y el señor presidente de la cuestión de la ONU para la alimentación del mundo. Vamos a hablar de esas cosas porque la cuestión no es tan sencilla como lo que se ve en la superficie. La cuestión entra en profundidad. Pero antes... Noticias de la semana. Y con la cortina de mierda que no he podido cambiar... Bravo, Michael. Te la comiste. Por tercer episodio consecutivo le he mandado a hacer la tarde y no la he hecho. Y creo que va a llegar al cuarto, quinto. Yo de verdad me siento muy mal por dentro. Pero son cosas que pasan. ¿Ya saben lo que significa este matrimonio para mí? Es algo fuerte. Esto es con lo que yo lidio a día. Nosotros íbamos a hacer algo también muy divertido acá arriba. Que colocamos en el Instagram y no se pudo. Pero bueno, vamos a ver la forma. Sí, a colocar nuestro arte pop. El arte pop. El hizo Michael con tanto cariño. Pero el televisor hizo pop. Y tiene las cuestiones USB jodidas y no quiere funcionar. Así que vamos a ver la forma de hacerlo. Pero... Noticias. De la semana. De la semana. ¿Qué es lo que hay? Tenemos que nuestro querido primer ministro. Ok. Scotty. Scotty Morrison. Scotty por marketing. No se llama un coño. Hace rolo de papelón. Ay, qué es eso. En el G20. Ok. Y el presidente de Francia dijo que no confía en él. O sea, habló más paja que el coño. Entonces, cuando yo quise un papelón. Es porque hicieron un video súper gracioso. La misma noticia. Sí. Donde el carajo trataba de hacer... Es el típico carajito ladilla en el high school. ¿Verdad? O en la primaria. Que quiere estar con todo el mundo. Pero a nadie le interesa. Sí, que quiere figurar. Que quiere figurar. Todo el mundo quería robarse las cámaras. Quería por ese lado. Y todo el mundo lo evadía. Y no quería estar con él. Es que ni los australianos lo queremos. O sea, es una mierda increíble. Es horrible, horrible. Entonces, bueno. El carajo de Francia dijo. O te ponen las pilas, Scotty. Y me hablas serio. ¿Cómo vamos a hacer? Porque el otro que se fue, el primer ministro anterior. Se vea comprometido. Sí. El medio del asunto es que el primer ministro que Scotty le metió un cuchillazo en la espalda. Y lo sacó del cargo. Que se llama Malcolm Turnbull. Hizo un cuadre con Francia para adquirir unos submarinos nucleares. Correcto. O unos submarinos que eran al principio de diésel. Después eran gases nucleares. X, Y, Z. Resulta que nuestro amiguito Scotty for Marketing agarró con sus amiguitos del Reino Unido. Y con sus amiguitos de Estados Unidos. El loco Biden. Y decidió, bueno. Sacarle el culo a ese arreglo que hizo Macron. Que es el presidente de Francia. Pero no es que simplemente agarró y dijo. No, bueno. Después de estudios y no sé qué. A pesar de los pesares. O sea, tenía que haber un procedimiento. Pues no. Dos días antes de anunciar que él no se iba a comprometer a comprar los submarinos nucleares. Él se había reunido con Macron diciéndole que sí iba a haber los submarinos nucleares. ¡Bravo, marico! Y no obstante el desastre. Para finiquitar la noticia. Porque de verdad que me duele la cabeza totalmente a pensar en ella. El carajo agarra para tratar de defenderse. Y publica mensajes de texto privado que hizo Scott Morrison con Macron. Para tratar de zafarse del peo. Y Macron dice. Marico, esos eran mensajes privados. ¿Qué haces compartiendo esa mierda? O sea, ese es el primer ministro que nos representa en el exterior. ¡Bravo! ¡Gracias, Scotti! ¡Gracias, Scotti por andarla cargando! ¡Cagando! ¡Cagando siempre! Yo estoy asombrado. Es como que yo agarré un día para que te hubiese un veo conducir mar. Y en vez de yo simplemente callarme como un varón. Yo le transmito a mis amigos nuestras intimidades para que vean que yo no hice nada malo. ¿Verdad? Es algo similar. Pero eso es lo que siempre hacemos las mujeres. Nosotros hablamos paz entre nosotras y ustedes. Pero nos estábamos hablando del primer ministro de Australia y el presidente de la República de Francia. ¡Gracias a la gerencia! ¡Siguiente! Y seguimos con las noticias. Y se divertirán. Se rebajan las restricciones en New South Wales a partir del lunes. Este lunes, 15 de diciembre. ¿Aún se usan mascarillas indoors? ¿De diciembre o de noviembre? De noviembre. ¿Por qué siempre hago esto? ¿Por qué? ¿Es una fija? Sí, yo creo. Y la verdad es que lo hice con una convicción. El 15 de diciembre viene a tu pantalla. Lo que pasa es que han ido aumentando increíblemente el tema de las vacunaciones, el porcentaje de las vacunaciones. Entonces han ido adelantando un poquito las cosas. Y esto iba a ser el 1 de diciembre. Pero bueno, se adelantó. Ahora va a ser el 15 de noviembre. Sí, muy bien. Muy bien. Excelente. Entonces, bueno, entre esas restricciones que relajaron es que ahora se van a hacer eventos sin ningún tipo de límite. Sí, escuché que ya va a haber canto y toque y baile y sudoración. Y ya vamos a poder ir a los locales. Y va a haber más gente indoors. Y bueno, vamos a ver cómo van los casos después de este desastre. Cortina, por favor. Cortina de humo. La chica de humo. Si me están viendo, a mí me gusta hacer magia con mis manos cada vez que pasa la cortina. Los que están en la versión auditiva, yo los invito que de vez en cuando... Me siento como unicornio. Just hands. Yo los invito de vez en cuando a la versión auditiva a ver a Dulcima en la versión visual de YouTube. Porque a ver cada rato, acá es que suena esta cortina haciendo esto. Ok, seguimos. Continúa. Hay una fuga de inodoro en el Space X. Y los astronautas tendrán que hacer su pupis y su pipí. Y todo lo que salga de su cuerpo en pañales. ¡Y todo de su culo! Son unos bebés gigantes en el espacio. Bueno, sí. No todo puede ser perfecto con SpaceX. No todo puede ser perfecto con el pana Elon Musk. Aparentemente... Se le puede chapar de la poceta. ¿Cuál es el problema? Los astronautas que estaban volando en la Estación Espacial Internacional, al momento de regresar a la Tierra, que eso tarda como 12 horas aproximadamente, desde que se despegan, se destetan de la Estación Espacial Internacional hasta que reingresan al planeta, no van a poder usar el baño porque tienen una fuga. ¿Pero cómo se darían cuenta que hay una fuga? O sea, tipo que vieron un pipí flotando en el espacio, un pupusito. ¿Qué coño? No, bueno, porque tú haces pruebas y tú estás en un proceso antes de tú irte. Días antes, mira, hay que hacer las pruebas. Está bien la presión de agua, está bien la presión de aceite. Pero menos mal que les pasó. Todo fue a estos carajos y no a los que fueron... No a los que fueron por cuatro días al espacio. Sí, imagínate en ahora encima que tengan dañados. ¿Tú te acuerdas cuando Yesdoulas era chamito y se le llenaba ese pañal de mi agua después de que dormía toda la noche? Y eso era pesado y macizo. Imagínate con estos carajos. Imagínate que seas un astronauta que te ibas a hacer pipí, pupú, papá, pepe, entonces bueno, todo lo que salga por los edificios de tu cuerpo. No, pero me dio mucha risa como leíste la noticia porque no me lo esperaba. Yo me esperaba que te ibas a leer así, de manera más fancy, de manera más profesional. Y de repente... No, o sea, ¿cómo tú vas a dar una noticia de que se te jodió la poceta y una fuga? O sea, ¿qué esperas de mí? Ya me venga el conserje. No, no, ya, 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 ya. Por favor, disculpen, disculpen. Seguimos, seguimos. Por favor, Michael, enfocado. Yo siempre enfocado, nunca enfocado. Mira, en Shanghai, en Disneyland, estaban en una rumba. Rumba, sí. Rumba. Y de repente llegan un poco a carajos en esos trajes de cuarentena y vaina. Ah, mierda. Todo esto fue por un caso. ¿Un caso? Un caso de COVID. Inmediatamente cerraron el parque y desalojaron a todo el mundo. Se me van para su casa. Así, rapidito. ¿Qué? ¿Qué te parece? ¿Qué manera? ¿Cómo crees tú que ellos están? Oye, me recuerda tanto a la cacatura de Bereklician, que había casos y había más casos. Y no, sigan con su vida, sigan saliendo y departiendo y dándose jamones en la calle y latazos. Aquí en China, chicos, llegó un carajo, le estornudó. ¡Cierren toda esta mierda! Aunque me recuerda mucho a los estados tipo North Territory y South Australia, que son tan poquitos. Y cuando hay un caso, dos casos, vuelven locos y cierran todo. De hecho, siguen cerrados. Pero estás hablando de China. O sea, China no son poquitos, ¿ok? Bueno, pero son unos carajos organizados. Bueno, interesante, interesante. Bueno, entonces cerraron el parque de Disneyland. Bueno, pero lo cerraron, pero hicieron pruebas a la gente que estaba metida de cabeza ahí. Obvio, eso de una. Todos empezaron a hacer test, vaina, todo. O sea, no es que desocuparon a la gente, es que la dejaron encerrada y le hicieron las pruebas a cada uno de los que fueron al parque. Eso es correcto. Mi alma. Heavy, heavy, heavy. Heavy metal. Ok, por favor, Cortina. Cortina. Gracias. Y tenemos... Tenemos. Que Cleo Smith, la niñita, la cosita hermosa que se ve perdido hace 18 días, la rescataron sana y salva. Excelente. Y yo que la daba por muerta, ¿vale? Sí. Yo imaginando lo peor. Era una historia muy chima, pero la vaina es así. ¿Qué pasó? Un chico, un tipo. Un carajo. Trentón. La secuestró, ¿verdad? Un maicon. Se la llevó a su casa. Ok. La tenía en un cuarto, iluminado, le da de comer, la bañaba. O sea, no pasó nada fuera de lo... Extraño que te haga un carajo, te secuestra, que no se... Que le pueda hacer a una niña. Un hombre, ¿no? Cuando encuentran... Ellos metieron en la casa en la madrugada, ¿verdad? Sí. A la una de la mañana, creo que fue. Encuentran a la nena. Sí. La nena estaba tranquila jugando muñeco. Jugando... Bueno, a una hora bastante tardía para una niña, pues. Pero ok. Chévere. A mí. Pero yo lo que vi extraño es que supuestamente el chico se tomaba fotos con muñecas. Y tenía una asociación con las muñecas. Y ojo, la niña es hermosísima. Parece una muñequita. Sí. ¿Será que el carajo pensó que la niña era una muñeca, una amiguita? Como un complejo así de Michael Jackson. ¿Será que el carajo tiene problemita? Sí, yo creo. Porque si es un depredado sexual... No, no, no. Esto termina muy mal. Ya le hubiera hecho algo. Esto termina muy mal. Sí. Aparentemente no hubo nada de ese tipo. Mamá bien la cuidó, la alimentó, le dio de todo. Y le hicieron todas las preguntas a la niña. Y la niña, no, mire, todo bien. ¿Y por qué? Se tomaba fotos y las publicaba en Facebook con muñecas. Fue lo que dijo la nena. ¿Será que el carajo tendrá un toque? Sí, para mí que estaba tocaíto. Oye, ok. Pero bueno, lo importante es que regresó, que está bien, que está healthy. Y eso es lo mejor, eso es lo mejor que pudo haber pasado. Mire, y entre otras noticias tenemos... ¡Ya va! Ay, perdón. Recuerda, la cortina que no ha cambiado. Ok. Tenemos. Tenemos aquí. Decepcionante. Ok. Seguimos con el tema de Scotty cagándola. Ay, Dios mío. Y Australia. Ay, oh. Australia se negó a firmar para comprometerse. ¿A qué? Ya va, que aquí se cortó la vaina. La manera que tú grapas esto no es muy buena, Mek. Para comprometerse globalmente con el corte de emisión de metano. Excelente. ¿Te voy a contar? Gracias, gracias. No, 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 eso es así. Gracias, Poli. Ah, no. ¿Te voy a contar? Ajá, ¿qué pasó? El metano es la segunda causa del calentamiento global, ¿verdad? Más de 100 países se comprometieron y Australia no fue uno de esos. Y eso te sorprende. Australia junto con China es junto con India. Qué lindo. Dijeron que no. Que Australia tiene tres personas de población y no se compromete. Entonces, ¿qué pasa? Ajá. También vi en las noticias que junto con esta cuestión del Glasgow fue un fracaso rotundo. No se está logrando lo que está pidiendo la gente por la cual están protestando. Una protesta masiva para pedir un cambio ya y todavía no se hace nada, señores. Es que mira, yo te voy a explicar algo. Eso, primero y principal fueron a esta cumbre que ha estado en las noticias y en los titulares por semanas. Primero, es una ridiculez completa que estén abogando por arreglar al mundo desde el punto de vista climático porque llegan como 400 carros, 200 jets privados, es una cantidad de consumo y de la huella de carbón. Nada más asistir porque es una cantidad de países increíble. En un segundo punto hay que entender que el problema es los políticos. Uno ciudadano en una democracia elige a un representante. El detalle es que ese representante le debe favores por los aportes de entes privados a esos entes privados y obviamente lo que tú vayas a hacer en ley tiene que tomar en consideración quien te dé favores. El detalle de Australia, para hablar de Australia, es que al gobierno que tenemos de hace ocho años, que han pasado varios primer ministros, pero todos son del partido liberal, que es conservador. Es raro, pero es así. Han sido industrias del carbón, industrias de energías fósiles, industrias de minería y qué sé yo. ¿Tú qué crees que el gobierno va a hacer cuando el que te da de comer es la industria de las energías fósiles? ¿Crees que va a aprobar cambiar las leyes para que haya menos carbón? Por supuesto que no, Michael. Entonces abramos los ojos, yo no estoy diciendo que la democracia no funcione, pero la manera en que tú controlas y hay un contrapeso está fallando y es lo que estamos viendo demostrado, que la gran mayoría de los políticos que tienen que hacer las leyes y las normas y las huevonadas no las hacen porque no pueden, porque tienen rabo de paja. Excelente. Se ha dicho. Por favor. Cortina de humo. Cortina de humo. Ah, no, esa es chica de humo. Ok. Tenemos. Besos se compromete con dos millones de dólares para combatir cambio climático, restaurar la naturaleza y transformar los sistemas alimenticios. ¿Dos millones o dos billones? No, millones, Michael, ¿qué pasa? Un carajo tan pudiente como Jeff Bezos da más dos millones. Dos millones. ¿Es en serio? Dos millones de dólares. Mira, de ese tema vamos a hablar más adelante. Y yo antes pensaba en su momento que el que hacía beneficiencia, ah, qué de ping, estás ayudando al mundo, bien, pero te vas a dar cuenta de algo más adelante. Es así. Que, mira, que él haga lo que quiera, yo a Jeff no le creo nada. By the way, by the way. ¿Sabes que él estaba demandando a la NASA porque le dio a SpaceX los contratos? Y el gobierno de Estados Unidos le dijo a Jeff. ¿Pero él perdió esa demanda? No, no. Volvió a apelar. Y hace dos días salió, ay, bueno, perdimos la demanda. Mucha suerte de la NASA y SpaceX. No estamos de acuerdo, pero vamos a acatar. Cállate, mamá. Huevo. Ponte a trabajar, chico. Ah, no, está en la hora. Es este. Ese es un mamá huevo total. Yo a Jeff no le creo nada. Sí, yo sé que te cae burda. Tráeme mis paquetes que yo te pido por Amazon por cállate en la boca. No, ya no es de ahí, ¿no? Bueno, es la empresa que él fundó. Que no esté allí es otra cosa. Ya se fue algo. Anyway, seguimos. Seguimos, adelante. Yo siento que te estás bañando en la lluvia dorada. Vamos por el estilo. Vamos acá con la lluvia dorada. Upa, 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 pendiente. Tenemos la criptomoneda Squid. Squid. Cae a cero dólares. Tras la estafa millonaria de sus creadores. Se hizo la llamada Rock Pool. Rock Pool. Te explico, yo te explico. Que se jala la alfombra. Que significa, esto sí lo sé y déjame hablar. Ah, lo sabe, lo sabe. Significa cuando los creadores de la criptomoneda estafan a la gente y sacan el dinero de las criptomonedas en cash. Y eso equivalió a más de 2.861 millones de dólares. Ok. ¡Bravo, Dulce! No, mira, eso lo han hecho antes. ¡Qué cagada! Eso lo han hecho antes. Ey, y esta criptomoneda obviamente viene basada en la serie de Squid Game. No, ningún juego. Bueno, el juego de la serie de Squid Game. Mira, el detalle está en que esto lo han hecho antes con otros proyectos. Lo arrecho de esto, en esta ocasión, es que en la programación de la moneda, cuando tú la comprabas, no podías salir de ella. No podías venderla. Entonces la gente quería salir de la moneda, quería deshacerse porque estaba subiendo mucho de valor y no podían. Y la gente comenzó a decir que esto es obviamente una estafa porque si tú la compras y no puedes venderla, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando allí? Cae a cero, hacen el rock poll, que significa que liquidan la moneda, sacan todo el dinero y se llevaron todo. Entonces, mira, las cripto, mira, hay proyectos serios, pero también hay meme coins, como Doge Coin, Shiba Inu y en este caso es Squid Coin. Chamo, no seas huevón. Pero qué chimbo. O sea, ¿te imaginas toda esa gente fanática de la serie que invirtieron en estas monedas? Es que la gente invierte en esa vaina porque simplemente hace dinero fácil. No, es porque es la moda. Por hacer dinero fácil. ¿Tú crees que esa gente sabía lo que estaban haciendo? Bueno, precisamente, merecido, entonces tienen perder dos reales, por ridículo. Sapo. Michael Burda ha pasado. Yo totalmente he pasado. Y por última, noticia. Mira, ¿qué número dice allá arriba? Que yo soy ciego, ¿vale? No, no, estamos bien. Todavía porque no estás titilando en rojo. Tenemos en la novena noticia, no es la última. Ah, es que yo no sé contar. El banco más importante de Australia, que es el Commonwealth Bank, anunció que permitirá a sus clientes comprar, vender y tener criptomonedas a través de su aplicación. Entre las criptomonedas que tendrán serán los Bitcoin, Ethereum, Litecoin, en las próximas semanas. Mira, me parece... ¿Qué te parece esa iniciativa? Me parece una interesante iniciativa porque el mundo va a eso. El mundo va a la descentralización de la banca. El mundo va a reescribir de los bancos más, menos, 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 menos y menos. Ya, inclusive, ¿tú cuándo vas al banco? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al banco de depositar un cheque? Uh, yo creo que cuando recién llegamos, que abrimos la cuenta. Y después fuimos a hacer como dos diligencias más y ya. Entonces, nada, me parece interesante la movida. Quieren, con esa movida, valga la redundancia, quieren mantenerse vigentes. Sí. Que la gente, porque la gente usa otras plataformas para comprar sus criptomonedas y qué sé yo. Pero es una forma de mantenerse vigente en un mercado cambiante y que, obviamente, ahorita, la cripto no es del dominio público. No todo el mundo sabe qué es eso, no todo el mundo lo sabe manejar. Yo considero que es complicado meterse en ciertos proyectos. Si yo te explicase, ciertos proyectos para uno meterse de cabeza es súper complicado. Métete aquí, vete para allá. No, yo... Es como ir para el Simon. No sé nada. Es como se hace el pasaporte de Venezuela. Es imposible. Wow. Es una vaina loca. Entonces, poco a poco se va a ir movilizando y facilitando y que un banco como el Commonwealth esté comenzando a hacer eso desde su propia aplicación es un indicio de que la movida viene sabrosa y duda. Muy bien, muy bien, Commonwealth Bank. Que no es nuestro banco y no nos patrocina, pero no se va a comer. Es una buena iniciativa. Eso es correcto. Manténate en vigencia. Bueno, y por último. Y por último. Vamos a cerrar con tu novio. Mi novio. Para después desarrollar este tema, que está muy bueno. Michael and Elon sitting on a tree, kissing each other. Ajá, ¿qué pasó? Mira, tenemos Elon Musk. Elon. Ah, perdón. Aparece. Ah, perdón. Ofrece vender ahora mismo alguna de sus acciones de Tesla si la ONU demuestra con 6 millones de dólares. Billones, 6 millones. Ah, billones, perdón. Sí, sí. Que acabarán con el hambre en el mundo. Bueno, fíjate, fíjate, fíjate que es como que hubiese un contrapunteo entre Jeff Bezos. Yo creo que Jeff Bezos ofreció 2 billones, pero no importa. Jeff Bezos ofreció plata, pero dale, toma la plata. Pero Elon ofrece la plata, pero a ojo, ¿qué le indica? No, no, yo lo voy a desarrollar en la noticia y ya después te voy a desarrollar el tema. Bueno, voy, voy. Básicamente, este tema empezó la semana pasada, yo les había comentado, ¿verdad? Sí. Que Elon, que tal, que era millonario, dijimos que era el todo de los millonarios. Y después salió un huevón de la ONU diciendo que qué bola, que porque no da parte de sus reales para acabar con el hambre en el mundo. Así. Así que pasa, la vaina se extendió en el Twitter. Correcto. Y Elon les dice, bueno, si es así, yo vendo ya mis acciones. El equivalente. El equivalente. Que equivale a tantos millones de dólares. Si tú me demuestras a mí, aquí ya, pero delante de todo el mundo, ¿cómo carajo tú vas a resolver problemas? Demuéstrame la movida contable. Porque yo tengo entendido que desde antes, dice Elon, se ha recaudado esa misma cantidad de dinero y yo no veo que haya solucionado el problemita. Y Andrés también se unió más gente y colocan un meme buenísimo, que es la foto de cómo va escalando el dinero que entra a estas asociaciones benéficas y va bajando y va bajando y va bajando. Y lo que le llega del tobo de agua gigante le llega es una gotica al que lo necesita realmente. Entonces, eso es algo que vamos a conversar en la segunda parte, porque de ese tweet yo hice un pequeño corto en mi Instagram personal del Coco Mike, que pueden ir a ver, les invito, están invitados. Una reflexión al respecto sobre la beneficiencia y las instituciones benéficas y es algo que les vamos a explicar más adelante y para finiquetarlo en el sentido de la historia que decía Elon. Mira, ¿cómo es posible que este dinero haya sido recaudado antes y es porque yo tengo que dar esa misma cantidad de dinero que se va a solucionar? Porque no se ha solucionado entonces. Eso es correcto. Entonces, ese es el pequeño detalle, mi querido Watson. Y con esto hemos culminado la ronda de noticias de la primera parte. Por favor, quédate con nosotros. Aprovecha de ir al Pipirún, de recargar tu bebida. Ya venimos. Pero no te vayas muy lejos porque viene un punto interesante por vez primera en el podcast del día de hoy. Ahí te la dejo. Oye, mi vida, pero tienes ese cabello hermoso. ¿Qué te hiciste? Esto es gracias a Hey, They're Pretty. Oh, Hey, They're Pretty. He escuchado por ahí que es el cabello de tus sueños con productos sustentables. Eso es correcto porque no importa el cabello que tengas, si es rizos, largos, cortos, de colores, tampoco importa tu género si perteneces al arco iris. Si eres hombre, mujer o niño. Karen es tu chica. Ella es australatina y se declara una perfeccionista. Así que no solo te escuchará en inglés, sino también en español o como decimos nosotros, spanglish. Bueno, y por ahí he visto que ella visualizará junto contigo el cabello que deseas. También usa productos veganos y sustentables, lo cual beneficia al planeta porque no lo vuelve mierda. Y actualmente está utilizando la marca Oyanem, lo cual ella también ofrece a la venta. ¿Dónde nos podemos encontrar a ella, carita? Mira, ella vive súper, súper cerquita de la estación de tren de Lewishan. Oh, ¿pero también te puede atender de otras maneras? Sí, ella también puede ir a domicilio, esto es tu caso, por un costo adicional. Oh, genial, genial. Entonces, bueno, ya saben, síguela a través de su Instagram en arroba piso hey there pretty piso y podrás ver su maravilloso e increíble trabajo súper profesional. Para más información y solicitud de citas podrás hacerlo a través de su página web hey there pretty.com, utilizando nuestro código de entre noticias y copas 10. Te lo dejamos aquí abajito. Lo vas a ver acá abajito. Y podrás obtener un descuesto del 10%, pero apúrate porque siempre está súper full. Así que recuerda, hey there pretty, el cabello de tus sueños con productos sustentables. ¡Váyalo! ¡Guepa, guepa! Gracias Coquitos. La Coquito House Band de Coco Mike House Media. Me gusta, me gusta, Coco Mike House Band. Original, el Bastard. Bueno, bueno. ¿Y qué vamos a hablar en esta segunda parte del podcast, Michael Eduardo? Llegamos a la parte interesante, al grueso, a la parte jugosa. Me cuesta el loco por ahora por este tema. Mira, pero mal, pero mal, pero mal. Mira, es básicamente lo que hay detrás del tuit. Porque mira, la gente ve el tuit, los famosos 6 billones y la vaina del presidente de la Organización Mundial para la Alimentación de las Naciones Unidas. Y mira, va más allá. Como decían los tonercats. Ver más allá de lo evidente. Que vamos por el principio. ¿Por qué tú quieres hablar de este pedo y cómo surgió? Lo que habíamos comentado de la noticia anterior, ¿verdad? Y lo dijo, mira, chamo, yo tengo los reales, pero dime para dónde están esos reales. ¿Por qué dice eso? Porque él, para empezar, porque quiero empezar desde lo más amplio y caer en lo que dijo él para que se entienda. Ok. La gente tiene la percepción de que el dinero soluciona todo. Y el dinero por sí solo no soluciona nada. El dinero por sí mismo no puede resolver nuestros problemas. Y siempre tú ves, no, que yo soy pobre porque no tengo suficiente dinero, no, que yo soy pobre porque no tengo suficiente real, que yo vivo desgraciadamente, que yo vivo mal, que la vida es injusta, que la vida es mal. Y siempre tenemos un proceso como sociedad, que es un proceso de control en el cual nos victimizamos o nos hacen vernos victimizados y no nos dan las herramientas que no sea más allá del dinero para liberarnos. Entonces, bien, tú me comentaste que habías visto un podcast de un carajo muy famoso, que es Calvito como tú. Joe Rugen. Él estaba entrevistando a una chica que tenía una cuestión de caridad, para decirlo así, para ayudar a los niños, una institución. Pero en este caso ella no simplemente les daba dinero, ella les daba las herramientas. No les da plata. Para que ellos aprendan por ellos mismos a surgir y a crecer como personas. Que básicamente es lo que estamos haciendo con nuestro hijo. Nuestro hijo, las apego cosas, no, no. No, no hay. Mira, en ese podcast, mira, la persona que estaba en el podcast con Joe Rugen es Jewel. Jewel es una cantante súper famosa de los Estados Unidos. Ella es una de las tres mujeres que participó en el concierto de Woodstock del 99. Wow. Esa es Jewel. Es legendaria la coño madre. Es legendaria la coño madre. Y entonces a mí siempre me gustó Jewel. Tiene música muy buena. Y lo más interesante de Jewel es que ella se fue de su casa a los 15 años. Consiguió el dinero para estudiar en una escuela a rachísima por sí misma. La mamá la abandonó. Tuvo pensamientos suicidas por mucho tiempo. Y ella misma fue superando todos esos problemas. Y lo más importante es que en esa conversación, los invito de verdad a escuchar o ver ese podcast de Joe Rugen. Lo pueden ver en Spotify. Es que todas esas cosas que ella fue aprendiendo. Por favor, repita el nombre del carajo lento para los que no hablamos bien en inglés. The Joe Rugen Experience. Gracias. Gracias. Puedes continuar. Entonces nada, una de las cosas más importantes es que el dinero no soluciona las cosas. ¿Ves? Me acabo de matar. Es este. No, no era ese. Era este. ¿Cuál? El dinero no soluciona las cosas. El dinero no soluciona las cosas. Lo que soluciona las cosas es la mentalidad y las herramientas que tú cuentas contigo mismo para superarlas. Entonces, ¿qué pasa? Viene este carajo de la Organización Mundial para la Alimentación de las Naciones Unidas y dice, no, que los millonarios tienen que ayudar y no sé qué, que así el mundo se beneficia y ya va. Ahora, ¿qué hay detrás de la beneficiencia? ¿Es de verdad eficiente para combatir lo que dice que va a combatir? ¿Qué tú has aprendido con la experiencia de vida que tú tienes conmigo? Bueno, yo hasta no sé nada porque yo tengo mucho background de familiares que han sufrido o han muerto por el tema del cáncer. Y el cáncer es un tema para mí. Delicado. Que es delicado, sí, pero a la vez quiero como que hacer algo al respecto, ¿no? Y lo que yo siento que puedo tener en mis manos ahorita es dar parte de mi dinero a una causa benéfica para la lucha contra el cáncer. Muy bien. ¿Qué pasa? Yo lo estuve haciendo un tiempo, ¿verdad? Cuando se podía o cuando se puede. Y Michael me dice, este Dulce Mar, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué carajo estás haciendo? ¿Por qué coño le estás dando dinero a esas fundaciones donde tu dinero no les está llegando a esas personas que lo necesitan? Le está pasando una cadena de pocos agentes, que eso es un gran, gran, gran organización. Donde le llega primero al presidente de más arrecho, le llega un poco de porcentaje, ¿verdad? Después de ahí baja a sus, no sé, a los que trabajan para él. A los que trabajan, la parte administrativa. Y después le llega a los otros. Y bueno, cuando ya le ve llegar a la gente, le llega apenas, apenas un 5%. O bueno, pero antes de que tú llegases a esa conclusión que yo te hice ver. Yo me quedé que, what the fuck. ¿Tú cómo veías a las organizaciones benéficas, no importa cuáles fueron? ¿Cómo las venías tú? Cuando yo escucho beneficiencias dicen, sin fines de lucro. Para mí, sin fines de lucro. Es que yo estoy trabajando allí sin cobrar un centavo. Y que todo lo que yo haga en mi organización, le tiene que llegar al menos un 70% a esas personas que lo necesitan. Y con el 30% cubres palos frescos, como decimos nosotros. Y para vivir haciendo eso, pues. No, no, no. Yo no vivo de eso. Yo vivo trabajando de mi trabajo lo que sea. O sea, quiero entender bien, quiero entender bien. Claro. O sea, tú pensabas, antes de que yo te diga cuatro coñazos, que yo no golpeo a la gente. Yo simplemente les digo cosas que son incómodas. Una cachetada morale. Eso es lo que yo llevo siendo en este canal de hace seis años. Decir cosas incómodas que nadie quiere escuchar. Debe ser por eso que tengo la cantidad de ceroes que tengo. Anyway. Cero. Anyway. Ajá. Entonces, para estar claro, tú, antes de que yo te dijera esto, pensabas que, uno, el que trabajaba en una organización benéfica era voluntario. No importa que fuese el presidente o fuera el que recogía los reales. Claro. Dos, tú considerabas y pensabas que la organización, el 70% le iba a dar en, obviamente, lo que está pregonando. A la benéfica. Curar el cáncer, dar comida, X, Y, Z. Y tú pensabas que ellos dejaban palos frescos. Nada más, pues, para cubrir, como que era, bueno, para cubrir el transporte, porque me fui para allá. La movilidad. O para pagar gasolina si me fui en carro. Para la publicidad. De bola. No, para los panfleticos quemados. La publicidad, porque la propaganda, la propaganda, porque sin fines de lucro es propaganda. Claro. Eso es lo que tú pensabas. Sí. Bueno, te digo. En Los Ángeles, pues estamos hablando de varios casos. No solamente el caso de Elon, con la Organización Mundial de la Alimentación de la ONU. En Los Ángeles hay un problema serio de gente que no tiene casa. De gente que vive en la calle, en situación de calle. En Los Ángeles, cada año aumentan la cantidad de dinero que va destinada a tratar de resolver esa problemática. Y no han solucionado nada. El problema es que cada año hay más personas trabajando, ganándose un sueldazo, que va y varía entre 100.000, 150.000, 250.000. Y esta información me llega gracias a que escucho el podcast de Joe Rogan, que el solía vivir en Los Ángeles, y se hartó de ese peo, de tanto indigente que hay que se fue a Texas. Es que es incomodísimo, o sea, por lo que yo he visto. No es rudo, rudo. Nosotros fuimos en el 2011. ¿2011? ¿Y era difícil? No, no, ya va. Tampoco lo vimos mucho. Nosotros caminamos por el boulevard, tampoco estuvimos muchas horas. Sí, sí, sí. Tuvimos un ponte de mediodía, paseando por el boulevard, ¿viste? Donde están las estrellas y las vainas. Y había cierta cantidad. Había cierta cantidad que se ve aquí en la city. Ahorita no. O sea, uno que otro, personal homeless, o personal de la calle, qué sé yo, y hasta allí. No, ahorita es terrible. Pero cuando yo veo el video, hoy en día son campamentos y carpas por todos lados de esta gente sin casa. Entonces, el detalle es que tú quieres solucionar algo, ¿verdad? ¿Pero por qué está eso así? Bueno, una de las tantas aristas, porque el problema tiene muchas aristas, es como tratar de resolver el problema de Venezuela. Es irresolvible. ¿Por qué es irresolvible? Porque tiene demasiadas aristas, tiene demasiadas vertientes. ¿Pero qué? No entiendo. No hay empleo. El mayor problema que no se resuelve es que el dinero que entra por parte del Estado se va a pagar los sueldos de la gente que quiere resolver el problema. Entonces, tú estás atentando contra ti mismo al tratar de resolver un problema. No, no, pero yo quiero saber cómo un país del primer mundo y una ciudad del primer mundo hay gente que no tiene hogar. Y olvídate, mira, si nos vamos por ahí, el podcast se acaba porque no podemos instalar tres temas. Dios mío, qué estresante. Pero entiendes que una de las aristas es la siguiente. Yo te pago un sueldo. Y no te pago cualquier sueldo. Te pago un sueldazo. La gente que trabaja tratando de resolver el problema de la gente sin hogar en Los Ángeles, gana en promedio entre 70 a 250 mil dólares, dependiendo del escalafón y del nivel que tenga, ¿verdad? Yo voy entonces a trabajar en pro de acabar con el problema, lo cual significa entonces que voy a acabar con mi sueldo. ¿Me entiendes el conondro? Pero es que no puedes vivir de esa vaina porque es una organización sin tener el lucro. Eso no tiene sentido. Tú inyectas plata, pero la plata se va en el sueldo y obviamente no lo vas a resolver porque tú atentas contra tu propio sueldo. Ese es el detalle fundamental. Es un caso bestial. Entonces, ¿qué pasa? La filantropía, como dice Dulcimar, la beneficiencia, ayudar al prójimo, debería ser una vaina desinteresada. El que de verdad quiere ayudar, ayuda. Da los reales personalmente. Va, compra un camión de comida, se gasta 100 mil dólares un camión de comida y ayuda a la gente. Busca la forma de generar un empleo. Yo he visto que por lo menos acá hay cafés donde llega un carajo, pide un café y dice, mira, aquí te dejo 5 dólares para el próximo o 50 dólares para las próximas 10 personas que vayan a comprar un café. Entonces, eso es filantropía, eso es querer ayudar al otro, no toda esta paja. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un juego de poder muy grande, un juego de influencia muy grande detrás de la supuesta beneficiencia. ¿Y por qué te digo yo esto? Yo que sepa, Elon Musk no tiene una organización benéfica. Tiene una empresa sin fines de lucro que es Neuralink. Que Neuralink esté investigando inteligencia artificial. No quiere que haya ningún contrapeso de dinero porque, según él entiende, y esto es un paréntesis de lo que estamos hablando, la inteligencia artificial es un proceso delicado. Si no recuerda, Terminator, Skynet, se apodera del mundo y nos mete el huevo. Entonces, ¿qué pasa? O Black Mirror. O Black Mirror. ¿Tú has escuchado de Bill Gates? ¿Tú has escuchado de Warren Buffett? ¿Sabes cuál es Bill Gates? El de Windows, ¿no? El de Windows, correctamente. ¡Eh! ¡Eh, bravo! ¡A Dulce! Dulce, 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 Dulce. ¡Uh, uh, uh! Hay que hacer celebraciones cuando lo pegan. No, porque, coño, porque si mal la pegan, cuando lo pegan. Entonces, ¿qué pasa? Él, con su ex esposa, no sé si se mantendrá la cuestión ahorita, pero mientras eran pareja, ellos tienen una organización benéfica. Creo que sí. Que es la de Gates and Melinda Foundation. Oye, con un pelo tuyo aquí. Un pelo, un pelo huevo. Ajá. Entonces, nada, Warren Buffett también tiene una organización benéfica. Ahorita acabas de ver que, este, el loco de Jeff, que yo pienso que fueron dos billones. A lo mejor. A lo mejor, pero no importa. Ya está. No importa, ya está. Supéralo. Son bastante reales. Hay muchos billonarios que tienen organizaciones benéficas o que apoyan. El detalle de esas organizaciones benéficas, y aquí es cuando venimos con la realidad, es que ellos, cuando tú aportas, tú puedes llegar a recuperar 74 centavos de cada dólar que tú te pones a ayudar. Eso significa que puedes llegar a recuperar el 75% del dinero que tú estás aportando para cualquier organización benéfica. Ahora, lo que te pide el fisco, en promedio, es que... Eso era lo que estábamos hablando con el socio. De que cuando tú donas... No con números exactos. Esto lo estudié yo para hablar del tema. Pero esto me dejó asombrado. Pueden recuperar esa cantidad de plata. Número uno. Y número dos. Lo que te exige el fisco, en general, es que tu organización benéfica, de la cual tú estás pendiendo una plata, ese es que vas a recuperar un realero, nada más tiene que ayudar a la obra de calidad por lo menos un 5%. O sea, el 95% restante se queda en las arcas de la fundación. O sea, eso significa que la gente... Porque ya va. ¿Qué es el lucro? El lucro es que tú tengas ganancia de la actividad que tú estés realizando. Obvio. Pero ganar un sueldo no es lucro. Precisamente, ¿cómo te da...? Voy, 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 voy. ¿Cómo dices? Ganar un sueldo no es lucrarse. Es simplemente tú estás prestando tus horas para trabajar en el área administrativa de cualquier cosa. Pero eso es for free. Pero voy. Porque tú lo quieres hacer. Pero voy. ¿Qué pasa? El directivo, la jefa de marketing, el no sé qué coño de su madre, el papa, papa, se gastan entonces unos sueldazos. Y por eso es que Elon, y aquí hicimos full circle, o el círculo completo, o cerrada la rueda, es que Elon le dice, muéstrame, enséñame la contabilidad de la fundación de la ONU para alimentación del planeta, porque él sabe que si tú lo que estás dando es, imagínate tú, 5, 6, 7, 10% a dar comida a los niñitos de África, ¿dónde queda el restante? ¿Dónde quedamos esos 6 billones? 90% de esos reales. Se van en el sueldo del presidente de la Organización Mundial para la Alimentación de las Naciones Unidas. La ONU. Se van al vicepresidente, se van en el jefe de marketing, se van en el material POP. ¿Qué bolas? Esa es la razón por la cual Elon les da un parado y dice, muéstrame los papeles, muéstrame los libros, muéstrame los libros. Joda. Ese es el detalle. Bravo, bravo por Elon. Muy, muy bien, Elon. Yo haría lo mismo. Entonces, volvemos al punto. El dinero por sí solo no resuelve nada. Y por eso es que yo le dije a Doximal en su momento. Yo en su momento, yo aporté a esa misma organización, el Cancer Council, y después me di cuenta a quién yo estoy ayudando. ¿En dónde se está yendo el dinero? Porque no te dicen, te dicen, ay no, esta cantidad de dinero ayudó a un niñito no sé dónde, dependiendo de lo que estés haciendo. No, ni siquiera dicen qué cantidad de dinero. Dicen que con tu aporte vas a ayudar a este niñito. ¿Pero en qué porcentaje? A mí me han llegado cartas de los niños con fotos, con los niños así muriéndose de cáncer, todos calvitos, y me da una tristeza, yo como que quiero ayudar, pero entonces Michael me dijo eso, y yo como que, entonces, al final, ¿qué pedo que damos? No estás ayudando, no estás ayudando. O sea, si esto crece, señores, yo me comprometo, Michael, anótalo. Vamos a abrir una organización sin fines de lucro de verdadíta, de verdadíta para ayudar a la lucha contra el caso. Bueno, y cualquier otra lucha que haya por ahí. Hecha por mí, por nuestro, por los coquitos, por la casa de Cocomay House Media. Joda. Porque ese, porque ese, porque ese, porque ese, porque ese, que es injusticia, vale. Pero no te arreche, no te arreche. No te arreche. Pero como puedes ver, el dinero por sí solo no resuelve. Y una de las últimas cosas que quiero finiquitar es que esto ocurre en Twitter. Porque obviamente, caer la coñazo a un billonario es divertido. Porque el billonario tiene más río que tú, porque el billonario tiene más suerte que tú, porque el billonario tiene plata. Vamos a volver a pensar como los países suramericanos, los países latinoamericanos, que es lo que nos enseña papagobierno, que los ricos son malos, que los ricos nos tienen que dar a nosotros, para comer. Elena. Entonces todo eso va de la mano en un discurso socialistoide, que raya en el comunismo, en el cual quita el rico para darle al pobre. Cuando, cuando, cuando es una gran estupidez, cuando lo que se debería hacer, y es lo que, por eso que hablé de Jewel y el del podcast de Joe Rogan, es darle verdaderas herramientas y educación al pobre para que salga de su pobreza. Yo te voy a decir una vaina. Por eso, eso es lo que estamos planteando aquí en la casa. O sea, este es un minigobierno, ¿verdad? Correcto. Un minigobierno tenemos a nuestro súbdito James Douglas. Y nosotros mismos somos los súbditos. Claro. Porque hasta hace nada, yo tenía en la cabeza el microchip dañado, y tu simar también, y a coñazos que salimos de eso. Pero lo más importante es darle a James las herramientas. No plata. No dinero. Para que él aprenda a ser alguien en la vida. Como yo les dije antes, ya nosotros estamos aquí invirtiendo en su curso de computación, en su curso de programación. Perdón. Y una vez que salga de eso, entonces le vamos a hacer el curso también de dibujo, porque le gusta dibujar. Y así sucesivamente. Cuando ya él tenga una edad, en la que él dice, Coño, papá, ya tengo 18 años, ya he hecho todos estos cursos, he ahorrado tanto dinero, porque ustedes me enseñaron, ahora yo quiero emprender tal vaina. Coño, fino, ya tienes algo, ¿viste? Ya lo podemos incentivar. Correcto. A crecer. Fíjate. ¿Qué tan difícil es eso? Es que es muy difícil, porque mira, hay mucha gente que le reclama a los billonarios, y salen las noticias. Yo hoy leí, por ejemplo, que Shaquille O'Neal, él dice, Shaquille O'Neal es un gran basquetbolista, no tan grande como yo. Eso también lo sabía. ¿Qué? ¿A quién es? Que era un maquivalista. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. O sea, él salía que él no le va a dar ni un centavo a sus hijos, de su herencia. Shaquille O'Neal vale, como individuo, en los assets que tiene, y el dinero en efectivo que tiene, 400 millones de dólares. My gosh. Y él dice que no le va a dar nada a sus hijos, porque el billonario no son ellos, el millonario es él. Porque él... Él fue el que se fajó. Se fajó a estudiar, se fajó a trabajar de basquetbolista, y se fajó no solamente a trabajar de basquetbolista, a ganarse un sueldo, porque al final es un empleado más del equipo, él se fajó a invertir ese dinero. Entonces, ¿qué pasa? Es lo mismo que pasa con los millonarios y del mundo, porque carajos los siguen jodiendo. Ellos se partieron ese culo para tener lo que ellos tienen. Por favor, Michael, muestra el vaso con el branding. El branding, el branding, el branding. Ellos se fajaron para tener su riqueza. ¿Por qué tengo que venir yo a quitarles a ellos? Pero tú, en un momento del pasado, si tú hubieses visto ese titular de Shaquille O'Neal, en el cual él dice que no le voy a dejar nada a mis hijos, ¿tú qué hubieses pensado? A mí me parece bien, porque a mí tampoco me dieron. Mi papá nunca me dio. Y yo lo abandoné. O sea, mi papá estuvo a punto de darme, pero me dijo, bueno, si yo te gradué, no estoy un coño. Ah, bueno, no me gradué, no me dio un coño. ¿Ya está? Hasta ahí llegó la historia fin. Es así, es así. Y me parece muy bien. Porque gracias a eso, yo soy humilde, o siempre me he catalogado, humilde en ese sentido de las cosas que yo necesito y de verdad las que debo tener. Lo que pasa es que al final del día, este discurso contra la gente que tiene dinero, y no tomar en consideración todo el esfuerzo, inclusive hasta Jeff, que no me cae bien, en su principio, cuando él empezó Amazon, él empezó con una mesa más mierdera que esta mesa, con una computadora 486, que el que entiende de computadoras de los 90 entenderá que es una 486, y comenzó a hacer código, y comenzó a saber que montó su empresa, desde la nada. Es así. Llegó hasta donde está, se murió loco, de pinga, pero empezó de la nada. Entonces, ¿qué pasa? Es muy sabroso tener ese discurso, ¿por qué? Porque ese discurso es populista. Porque ese discurso, eso es la histoide. ¿Qué significa eso? Tú te ganas al pobre, porque el pobre se siente victimizado, y siente que el millonario le debe la vida, y siente que el papagobierno, no importa de qué fuente sea, de qué país esté, le debe plata al pobre. Y eso es lo que tiene al mundo, en la situación en la que está. Mira, y ahora hablando de todo esto, más allá de estas organizaciones, sin fines de lucro, lo digo entre comillas. Sí, porque yo no sé. Que se lucran. Hasta que eran los libros, yo no tengo idea. Hablando arrecha. Arrecha, te no jodas. Aparte de eso, ha habido conciertos arrechísimos, como el que hace poco estuvo, que fue el Global Citizen. También se hizo uno para ayudar a la gente en Venezuela, con la crisis humanitaria que había. ¿Qué hizo el carajo de Beijing Galactic? Richard Branson. Richard Branson. Son. Branson. Branson. ¿Y a dónde quedó todo esto? Ese es el detalle. Mira, ¿tú te acuerdas de la película Queen, de Queen, en la cual hacen el Live Aid? Que fue el primero de ese tipo. Sí, para ayudar a la gente con SIDA, ¿no? Era ayudar a la gente, creo que era de hambre. No, y de SIDA. Sí, Live Aid, sí. Sí, Live Aid. Algo así. Bueno, ¿dónde quedó esa plata? ¿Después qué terminan estos conciertos? Este del Global Citizen fue internet, fue global. Los músicos no tienen la culpa de aquí de nada. No, no, yo estoy culpando a los músicos. Ellos aportan su talento. Yo no estoy culpando, pero... Pero no a causa. Hicieron, lo mencionamos inclusive en el podcast, en su primera etapa, cuando estábamos en mis cuidos, en la de Venezuela, y qué sé yo, del famoso Venezuela Live Aid. ¿Dónde quedaron esos reales? ¿Dónde quedaron los reales del Live Aid donde estuvo Queen? ¿Dónde quedaron los aportes del Global Citizen? Dicen, ojo, que no se hagan las noticias no significa, a lo mejor por ignorancia yo no sé. Pero al final del día, lo que me digan, no te creo, porque yo no puedo ver los libros de contabilidad para decirme qué porcentaje, en efecto, fue ayudar a la gente que tiene SIDA, fue ayudar a la gente que tiene cáncer, fue ayudar a la gente que no tiene comida, fue ayudar a la gente XYZ, fue la gente de Venezuela que no podía pasar la frontera porque se pusieron los dos contenedores atravesados en el puente en San Antonio del Táchira, lo que sea. Ese es mi problema. Las obras de beneficencia es simplemente manejo de poder, manejo de influencia, mostrarse en el mundo como que yo soy un gran filantro, filantro, porque yo ayudo. Y al final del día, no ayudas a un coño, más ayuda. Vergüenza, vergüenza. La persona que no dice un coño es su madre y que simplemente va y ayuda que se pone a hacer un conciertazo porque al final, ¿en qué queda todo? ¿A dónde se van los reales? ¿De verdad ayudaste con lo que hiciste? ¿Quién se metió el dinero para dónde y para quién? Ese es el peo por el cual yo, en lo personal, no apoyo a nadie que haga beneficencia porque es falsa edad completa. ¡No jodas! Habló Michael. Michael, presidente. Coco, Mike. Michael, presidente. Michael, presidente. Ajá, bueno, entonces, ¿cómo concluimos este peo, Michael? Es inconcluible porque... ¿Qué le recomiendas a los coquitos que han gastado su dinero en obras benéficas? Mira, yo te recomiendo que... Revises a fondo. A menos que la... sociedad benéfica o la organización a la cual tú estés apoyando te muestre... Mira, Dulce Manavarro, aquí están nuestros libros de contabilidad. Un 60% se van a ayudar a la gente y tenemos que tener uno que otro empleado para que esta bien de funciones. Es lo que dije. Todos tienen que tener su trabajo full time o su ingreso fijo. Pero eso no va a pasar. Y el que va a trabajar conmigo tiene que ser porque le pica, porque tiene unas horitas extras a él que le quiere ayudar. Eso es lo que voy. Entonces, a menos que te abran los libros de par en par como piernas de mujer de la mala vida, tú no vas a saber si es cierta nunca en qué se te va el dinero. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Primero y principal... No gastes esos reales en estas obras benéficas. Inviértelos. Mira, inviértelos... Yo te diría... Y si tienes a una persona que esté pasando por un momento difícil o una persona... Tú ves que tú por lo menos vas a trabajar y ves a un homeless en la calle... Que está saldando de trabajo. Siempre lo ves en el mismo. Ayúdale. Dale plata. Dale comida. Dale algo. No plata. Dale comida. Dale algo. Exactamente. Esa es tu manera de ayudarlo directamente. Y que tú sepas en qué se está yendo tu ayuda. Sí, hay una persona, un niño que no tiene papás, por ejemplo, o qué sé yo. También, ayúdale de alguna manera. Haz algo más tú a tú. Pero entiende que no es con plata. Yo no doy plata ni las personas que piden plata en la calle porque eso se lo meten en droga porque esa gente tiene problemas mentales. Lo que pensé que yo una vez, Michael, estaba en Venezuela y había un chamito, ¿no? ¿Qué pasó? ¡Chame en agua! ¡Tú se le burla bolita! ¿Qué es lo que es? Mira, amé plata ahí que es lo que tengo es hambre. Agarré yo mi plata, le estaba cerca el McDonald's, le compré su McDonald's. ¿Qué es esto? ¿Qué te pasa, Eva? ¿Qué es esto? ¿Te dijo así? Bueno, comida, pues. ¿Tú tienes hambre, pues, coño, tu madre? No, vale, pero con esto yo no... Acuérdate que mira, ahí está él. Ahí está él. Ajá. Ahí está y me va a regañar, chame, si no me das la plata. Y yo, ¿epa, pero qué pasó? O sea, tú estás aquí para pedir plata para ti. No, mira, pasa que yo tengo ahí un carajo que me está haciendo pedir comida. Entonces, si yo no le doy plata, me bajo de dulce. Yo como que, mierda, o sea, hasta en ese punto, eso es cuando me abrí los ojos, dije, hasta ese punto, tú vas a ver gente en la calle, que está un viejo hijo de puta, agarrando un poco de niñitos de la calle, los reúne y los obliga a pedir dinero. Y es como el meme que te decía de Elon, que hay grifos, todos los billonarios del mundo venden todas sus acciones y son trillones de dólares. Al final, la organización se alimenta de una parte de eso, al final, el que está por debajo, al final, cuando la comida llega a África, al final llega el caudillo con las metralletas y dice, ah, no, ven para acá los sacos de trigo para venderles, no sé qué. Ah, y es cuando llega dos goticas a la persona que le va a llegar. Así que, pendiente. Búscate una forma personal de ayudar al mundo y que tú de verdad sepas a dónde va tu dinero. Así que, bueno, sin más, y cambiando y finiquitando. Vamos a finiquitar con los coquitos. Con los coquitos fieles que nos escriben, que nos comentan, que nos dan like, que nos siguen. A cualquiera de las vainas que subimos al canal. Y todo, y todo. Se merece nombrarlos, chicos. Tenemos a David Audano. Tenemos a Frank Rod. Que yo pienso que Frank Rod es Frank Rodríguez, pero dice rock porque él es fashion. Me gusta, me gusta. Sonaba bastante gringo. Suena badass. Tenemos a Antonio. Tineo. Ah, Tineo. Entendí la letra. Es que lo escribí yo, obviamente, si no entendió. Tenemos a Isabel Kruger. Oye, ¿qué no eres? La familia de Freddy Kruger y no te voy a aparecer en las pasadillas. te faltan las cuchillas en los dedos. Pendiente una hueonada. Pero tenemos a Eduard. Amos. Siempre. Nuestro Eduard. Te queremos, te queremos. Una fan enamorada. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos por ahí a Sandra Zavallo. A Juana G. Porque no sé qué carajo es la G. Porque ella colocó G. Juana G. Juana G. Juana G. Tenemos a... Juana, Juana G. Juana, Juana. Ah, no, eso no es. No, no es eso. Tenemos a Austrid Aular. Nixon A. Y por último, tenemos a Drubrasca Molina. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta este punto del podcast. De verdad, les agradecemos enormemente. Mira, este, si te gustó este episodio, como siempre, dale like, como vimos anteriormente, suscríbete a nuestra locura, escúchanos por donde más te dé la gana, te mandamos un abrazo gigantesco, los queremos mucho, gracias por estar allí, ahora llegas a este momento. Me gustó este podcast, lo logramos. Nuestro primer patrocinante. Sí, estamos celebrando patrocinantes. Cambiamos la lámpara del lado y esta es menos blanca. Mira, te ves un color normal. No me veo como Gasparín. No te ves como Gasparín. Le íbamos a mostrar algo interesante, pero no pudimos, así que vamos a buscar la forma de poderlo ser, pero nada, yo creo que este podcast se lleva 20 puntos. Sí, bravo. ¡Bravo! Me han logrado. Me hemos logrado. Así que nada, sin más, gracias por estar allí, nos vemos hasta una próxima vez y sin más. Y con, boño, me quedó cerveza, estoy asombrado. Coño. No me lo compré, estás inspirado. Te calmaste, te calmaste. Estás inspirado, estás hablando mucho hoy. Sí. Y sin más, y como siempre, ¡Seguera! Este episodio es patrocinado por Hey There Pretty, el cabello de tus sueños con productos sustentables. Y gracias a todos ustedes que nos apoyan mes a mes por patreon.com slash entre noticias y copas. y y y y y y y